Dame más, aunque no quiera tener nada con vos, dame más, reina de finos, tus niños bien pagados. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Lado B, la otra cara del deporte, ya finalizando el año, los deportistas que están, bueno, fuera de nuestra provincia, vuelven a sus casas, a sus familias, a visitar y es, en este caso, la ocasión de Agustín Lastra, que está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, todo bien. Bueno, arquero de la Reserva de Boca. Me imagino todo lo que conlleva todo eso y en este momento tan especial que está Boca. Sí, la verdad que sí, bueno, es una alegría muy grande ya estar en el Club Boca Junior, una alegría inmensa y nada, bueno, estar ahora, poder haber debutado en el Cero, estar ahí con el plantel, la verdad que es una alegría muy grande. Mirá vos, obviamente uno arranca comentando los inicios, cómo fue la forma que vos llegás a Boca, bueno, contanos un poco cómo llegás, de dónde sos y lo que cuesta, ¿no?, a un chico de acá, de nuestra provincia, llegar a una entidad como Boca. Bueno, sí, bueno, yo soy de Tucumán, en Famayá. Bueno, cuando era muy chico jugaba en Monteros con Luis Cruz, que era mi entrenador. Bueno, teníamos, en ese tiempo entrenábamos en New Yorko, hasta que después, bueno, pasamos a Monteros Gol y, bueno, arreglamos todo con él. Bueno, hasta que nos llegó, nos comentó que él era, bueno, que hacía este tema, que llevaba a los chicos a probar a Buenos Aires, a los clubes y todo lo demás. Tuve la posibilidad de viajar, bueno, por el cual pasamos por Boca, fuimos a Independiente, a San Lorenzo. Y, bueno, tuve la posibilidad de quedar en los tres clubes, a los que fui. Y, la verdad que, bueno, me sentía muy contento con los tres, muy conforme. Me habían brindado una muy buena atención, me sentía muy cómodo. Y, nada, bueno, como yo soy hincha de Boca, había decidido por Boca ese año, que fue en el año 2011. Y, bueno, nada, en ese tiempo no había pensión para los chicos de mi edad, entonces, bueno, medio que me bajoneó un poco, me desolucionó un poco. Claro. Y, nada, por el cual ese mismo año, casi a fin de año, me terminó yendo Independiente, en el cual sí me daban pensión, era el más chico de la pensión. Estuve todo mitad de año ahí, jugando el campeonato que era Liga en ese momento, la Liga de lo más chico. Y, en un partido, fue el definitorio en el campeonato. Nos enfrentamos con Boca en el último partido. Y, nada, al final del partido me fue muy bien todo. Y, bueno, los dirigentes hablaron conmigo. Se acercó uno dirigente y, bueno, me dijeron que por la cual yo no estaba en el club era por el miedo al que no me quede, que tenga miedo de volverme y todas esas cosas. Y, bueno, al ver que estuve casi todo un año en Independiente, que solo, era el más chico, me volvieron a hacer la propuesta de que si quería venir al club. Y, sí, bueno, mi ilusión siempre estuvo en Boca y le dije que sí, que era el primer momento que me quise quedar en el club. Pero, bueno, pasó esto del tema de la pensión. Y, a fin de año, para las vacaciones, nos mandaron a citar a mis viejos y a mí para ver en la pensión. Ese tiempo estábamos en la candela. Y, para ver si a mí me gustaba el tema de la pensión, los chicos, si me sentía cómodo con la dirigencia, con todo lo que formaba en el mundo Boca. Y, la verdad que sí, me sentí muy cómodo. Y le dije a mis viejos que no, que me quería quedar, que no me quería volver. Y, de ahí empezó todo. Tuve dos semanas más de vacaciones hasta que me volví para acá. Y, nada, después arranqué todo. Y, bueno, al principio no podía jugar por el tema que pertenecía a Independiente. Hasta que, bueno, arreglaron el tema del pase y pude pertenecer al plantel de Boca. Una voz. Ahora, ¿cómo es la vida de un futbolista dentro de un plantel de Primera División? Y la vida de un futbolista es muy difícil. Primero, más nosotros, que capaz que somos del interior. Bueno, te vas lejos de todo. Te vas lejos de tu familia, fundamentalmente. Lejos de tus amigos. Es una vida muy sacrificada, pero, bueno, estar en el plantel, la verdad que es una alegría muy grande. Lo que, cuando arrancás en el club, lo que primero pensás, estar allá arriba. Y que se te esté cumpliendo de a poco, es una alegría muy grande. ¿Y cómo vivieron estos momentos, no? Donde, bueno, quedaron eliminados con River, Alfaro estaba ahí. Vos, que estuviste más o menos cerca, ¿cómo lo vivió el plantel? Y obvio, o sea, es Boca y no nos gusta perder con nadie, ni menos con tu clásico, obvio. Pero, bueno, el futbol te da revancha muy pronto. Así que, nada, tranquilo, se toma como un partido normal. A seguir adelante, a seguir trabajando. Que vienen los buenos momentos. Mirá, ¿te tocó ser sparring de la selección mayor? De la selección mayor, sí. La verdad que una alegría muy grande estar... Bueno, como te decía, cuando me tocó subir por primera vez al plantel, cuando me tocó hacer la primera pretemporada con el plantel, bueno, te imaginás mi alegría. Y después, cuando me citan para ir a sparring con la selección mayor, la verdad que no lo podía creer. Estar entrenando al lado de Dybala, Lautaro Martínez, la verdad que era una locura, ¿no? Era un sueño y que se me esté cumpliendo, la verdad que era una alegría inmensa. Entonces, me decías que Scaloni no hizo diferencia de sparring a plantel. ¿Todos juntos, a todos lados, charlas, todos juntos? Todos juntos. Hacíamos nosotros, éramos dos arqueros de que estábamos de sparring y la verdad hacíamos todo lo que hacían ellos, no había diferencia. Es más, los jugadores íbamos a cenar, a comer. Hacíamos todo lo que hacíamos de viaje, lo hacíamos todo con ellos, los mismos vestuarios. Los utileros nos trataban como uno más del plantel de la selección. La verdad, un comportamiento muy bueno y no había diferencia. No se notaba que nosotros éramos los sparring, ni ellos eran las estrellas. La verdad que eso me sorprendió mucho y me puso más contento, como que te daba esa confianza de enfrentar los entrenamientos, que por ahí en los primeros días se te hacía difícil. Eso te hizo, te daba esa confianza de poder seguir. Y comentanos cómo es. Cómo es Dybala, cómo es Lautaro Martínez, cómo es Depol. Cómo son en el, afuera de la cancha, uno los ve, hacen goles, juegan en Europa, los ve dentro de la cancha. Y fuera de la cancha, cómo son, qué es lo que hacen, cómo se manejan ellos. Y, bueno, como todo plantel, siempre están los que son la alegría del grupo, los más calladitos. Y nada, sí, Depol y todo lo que es Paredes, Pablo Dybala, todo tiene su grupo, son como la alegría del grupo, el Tuco Correa, son los que están ahí, les dan la alegría del grupo. Y nada, los demás también, o sea, no es que... Pero son los que más resaltan ellos. Pero, como te digo, es un grupo muy unido, muy unido. Y la verdad, yo, como te digo, me sentía como en Boca, me sentía como en mi categoría, como en Reserva, como en el plantel Primera. Me sentía demasiado cómodo y la verdad que lo pude afrontar con mucha tranquilidad. ¿Y que esté Andrada se te hacía más fácil? Y sí, puede ser, porque, bueno, con Esteban tenía... Tengo mucha confianza. Como te dije, tuve una pretemporada con él, tuve entrenando mucho tiempo en el plantel. Y con Esteban, bueno, hablábamos. Y ahí con el que más me llevaba de confianza, después el juvenil, Leo Valerdi, también que estuvo, él estaba en el lado de mi habitación y nos juntábamos a tomar mate y charlábamos. Entonces, no me sentía como solo, ¿me entendés? Podía conversar con ellos, me sentía como... ¿Y los llevábamos? ¿Los llevábamos? Che, vení, vení a tomar mate, vení a sentarte. Sí, sí, es más, en las meriendas nos sentábamos todos juntos, nos comían mate, no había problema eso. Y más, yo iba a la habitación de Leo y ahí estaba Esteban y nos juntábamos a charlar, a jugar en el play. Pero te hacían buscar el agua, me imagino. Sí, sí, buscar el agua. Pero sí, pero bien. Bien, bueno. Y Scaloni, ¿cómo es como técnico? ¿Se lleva bien con los chicos? ¿Es uno más del grupo? Porque hay técnicos que están por encima del grupo, hay técnicos que están dentro y al nivel del grupo, hablo de confianza, de charla y demás. ¿Cómo es Scaloni en la intimidad? Sí, como te decía recién, yo, nosotros, capaz que no fue con Scaloni, no tuvimos mucho trato, como por ahí con los jugadores, que estábamos todo el día, pero se notó un entrenador que hablaba mucho con los jugadores, que estaba todo el tiempo con los jugadores. La verdad, no tengo que decir, o sea, mucha relación no tuve con él, pero por lo que se veía, muy bien. Mirá, y Esteban Andrada, el arquero de Boca, porque salió de muy abajo, ¿no? La luchó, la peleó. Me imagino que también cuando llegan a ese nivel, es como que él resalta mucho la humildad de ellos, me parece. Sí, sí, eso tiene que, es lo fundamental, creo que a un jugador es lo fundamental que debe tener, que no se tiene que perder. Y Esteban creo que es un claro ejemplo de eso. Es más, como te digo, en el plantel sigue siendo igual, con nosotros, charlas, se lleva muy bien con los más chicos. Y nada, en la selección hablábamos, hablábamos mucho. Además, él se sentaba al lado mío en la cena, en todo lo que era la merienda y todo. Y la verdad, Esteban es un claro ejemplo de la humildad. Mirá vos. ¿Y cómo te ves? ¿Estás lejos de debutar? ¿Estás cerca? ¿Cómo te sentís vos? Y la esperanza nunca hay que perder. O sea, obvio, lo que más quiero es debutar en la primera de Boca, pero sabemos que Boca es un club difícil, que está constantemente trayendo jugadores, un club muy grande, pero sí, mi alegría, mi sueño, mi sueño siempre va a ser debutar en la primera de Boca. Mirá vos, sí. Pero estamos ahí, de a poco, tranquilo. ¿Y tu familia cómo lo toma esto? Que te tengas que ir a Buenos Aires, que en su momento, cómo lo charlaron, tuviste que hablar, che, déjenme ir a Buenos Aires, quiero cumplir mi sueño. ¿Lo tuviste que conversar? Sí, sí, de muy chico, bueno, que más cuando estuve en Independiente, también. Lo hablé mucho con mamá, más que nada porque la que más llora de la familia, la que más sufre por ahí, y nada, sí, mi papá, obvio, me apoyaban en todos los dos, pero, bueno, a mi mamá le costaba un poquito más porque el tema que era muy chico... ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste? Tenía once. Once. Prácticamente hice casi toda mi vida allá, la secundaria allá, todo allá, y, bueno, le dejó a la familia, y, bueno, a mi vieja le costó mucho. Mi papá un poco maduro en eso, en el sentido que capaz que no lo demuestra tanto, pero lo siente, pero mi mamá era, cada vez que me iba lloraba, y era feo, se me hacía feo, pero, bueno, sabía que era lo mejor para mí, que era lo que me gustaba, y le iba a dar, y le dije, mamá, que me quería ir, que iba a buscar a mi sueño, que era lo que me gustaba de chiquito, y nada, acá estamos. Mirá vos, uno se pone en la piel de los padres, y es difícil, y es muy complicado. Y, ¿tuviste alguna situación complicada, que dijiste allá, la pensaste en volver, en decir... Y hay momentos difíciles, y el jugador creo que piensa eso, cuando las cosas no le están yendo bien, cuando tiene problemas futbolísticos, capaz que tiene un mal entrenamiento, o capaz que hubo un tiempo que no juega, creo que ahí le agarran esos bajones a los jugadores, de querer dejar todo, capaz que pensás, estoy acá y no juego, ¿qué hago acá? Te vienen pensamientos negativos, que capaz que ni te imaginás en el lugar que estás, o cosas así, pero, bueno, son del momento, son fastidios del momento, que si lo analizás en frío, capaz que ni lo pensás, pero sí, hay momentos que querés largar todo, dejar todo, capaz que por la familia también, que la extrañás, la tenés muy lejos, también te da un motivo más para dejar todo, así que... Pero, bueno, eso es... Tienen que ser fuerte de cabeza y darle para adelante. Bueno, bueno, Agustín, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros, que nos cuentes todo esto, y, bueno, esperemos que la próxima vez que nos visites se hace el arquero de Boca, la primera de Boca. Bueno, ojalá, ojalá. Así que, bueno, muchas gracias por tu visita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Dale, bueno, ahí está Agustín Latra, arquero de la Reserva de Boca, pasaba por lado B, la otra cara del deporte.